Una leyenda sobre oro escondido. Un mapa perdido. Chicos, ¿de verdad creéis que vamos a encontrar oro? Puede que sea una broma, pero ¿y si no lo es? Y unos amigos que pretenden resolver el misterio. Alejaos de la antigua vida. Y encontrar el oro. ¡No puede ser! Tienen un éxito que supera sus mejores sueños. ¿Pero qué puede salir mal? Ya tenemos el oro. Jeremia Stone, el diablo reencarnado, era un forajido que vendió su alma al diablo. ¡Matad a ese hijo de puta! Esa rata bastarda era tan malvado que no le querían ni en el infierno. ¡Está ahí fuera! ¡Y no se me detrás hasta que recupere lo que es suyo! ¡No! ¡Vamos a morir todos! ¡No! 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 La maldición del 49 ¿Te apetece ir de acampar?